Tino no es un compositor famoso, sino un hombre famoso que además componía. Es decir, no se sabe si Tino es más famoso por ser Tino que por ser compositor. Era un hombre de una popularidad increíble, como te decía al principio, con centenares de amigos. Era muy difícil no ser amigo de Tino. Y lo sintieron todos los que lo conocieron, que fueron muchos miles de personas. A eso se sumaba su fama de compositor. De mi Granada, con sombra recamada de su lado, de su fin. Donde hay fantásticas cincelas, tejidas a carpetas, zorras, malos y un morir. Esas, esas son mis sueños, de un nacimiento navideño. Donde las mil y una noches, jardines en derroches que Dios hizo para mí. Y hasta aquí su programa Así es Nicaragua.